Hola, saludos a todos. Yo soy Alberto Chávez y aquí estamos una vez más para continuar con nuestros tutoriales en Blender. El día de hoy vamos a explicar muy rápidamente cómo hacer para que nuestra luz se vuelva volumétrica dentro de Blender, específicamente dentro de Cycles. ¿A qué me refiero con esto de volumétrico? Bueno, más que todo a que se vea cómo hay partículas, digamos, que interfieren en la luz y hay otros elementos que hacen que la luz atraviese. La genialidad de esto es que se vean los rayos de luz atravesando objetos o deteniéndose en otros, en los obstáculos respectivos. Lo primero es, vamos a subdividir el cubo, vamos a darle no más que un corte, vamos a quitar esta cara del lado derecho y vamos a borrar todas las caras del lado frontal, como nos daremos cuenta. Ah, por cierto, hoy sí, ahí está mi monitor de teclado y ratón, como se darán cuenta. Vamos a seleccionar todo el objeto y lo vamos a escalar. Perdón, primeramente todo el objeto. Lo vamos a subir para que quede más o menos a nivel de nuestro suelo y luego vamos a escalarlo en el eje SX. Vamos a mover la cámara un poquitico, porque lo que me interesa, por supuesto, es que se vea la ventana, digamos, eso va a ser las veces de ventana. Y además, lo vamos a añadir a una maravillosa y bella Susanne, al monito, bueno, monita, porque se llama Susanne. Entonces, vamos a caer, me imagino yo, debe ser hembra. En fin, ahí estamos, bajamos, para ponerlo más o menos a nivel del suelo, ¿no? No es, no necesita ser perfecto, ni mucho menos, es nada más para mostrar lo que les digo. Movemos la cámara de nuevo. La idea, repito, es que se vea cómo atraviesa la luz, cómo atraviesan los rayos, más específicamente de luz, la ventana. Un modificador de Subdivision Surface y un Smooth. Y ahora, vamos a agregar un Edge Loop con Control-R, lo vamos a escalar en el eje Y. Y los dos extremos, vamos a la selección de líneas y esos dos extremos, vamos a la tecla de barra espaciadora, y seleccionamos Bridge Edge Loops. Entonces, si usted se da cuenta, pues se crea ahí automáticamente una cara adicional. Ahora, perdón, vamos a modificar la lámpara. Vamos a hacerla un poquito para atrás. Y vamos a hacer que sea Spot, una mancha, eso significa Spot. Por supuesto que vamos a hacer Cycles, así que vamos a decir que nos muestre el cono que afecta, digamos, a la luz. Y lo vamos a escalar, simplemente para que llegue hasta donde está Suzanne. Vamos a escalar en todos los ejes excepto el X, así que Shift, S, Shift, X, para excluir el eje respectivo. Vamos a darle a esto, primero, mini, solo por probar. Y si usted se da cuenta, pues acá, este es como un renderizado normal, la luz se ve totalmente normal, como lo veríamos en un renderizado de Blender como un corriente y silvestre. Ahora, eso, por supuesto, no es el objetivo de este tutorial, sino todo lo contrario. Vamos a salirnos del buacal y vamos a utilizar, digamos, los shaders que tienen que ver con el volumen. Vamos a añadir, digamos que vamos a añadir un dominio, prácticamente es lo que vamos a hacer. Vamos a añadir un dominio, que es este cubo que tenemos acá. Lo suficientemente grande como para que abarque todos nuestros objetos, incluyendo, sobre todo, la luz. Como sobre todo, no, incluyendo la luz. Vamos a hacerlo en el eje Z, solamente para que no abarque tanto espacio. Puede hacerse más pequeño sin ningún problema, entonces sí podemos toparlo un poco más al otro cubo, pero, en fin, es como quien dice para muestra un botón. Hay que recordar que la cámara debe estar dentro de nuestro dominio, eso es importantísimo. Recuerde, y se lo repito, la cámara debe estar dentro del dominio que acabamos de crear. Ahora nos vamos a la vista de nodos, con control, flecha a la izquierda, y vamos a deshacernos primeramente del material. Debemos seleccionar, por supuesto, el dominio, porque eso es lo que nos va a servir. Así que, vamos a crear un material, y nos vamos a deshacer de este diffuse completamente, y vamos a añadir, primero que nada, vamos a añadir un mix shader, porque vamos a utilizar dos cosas, y lo vamos a conectar a volumen. Recuerde, no a surface, a volumen. Y lo primero es un volume absorption, que lo conectamos al primer shader, y el segundo va a ser un volume scatter. De nuevo, conectamos al mix shader, y vamos a hacer un quick render, solo para ver cómo nos queda. Como usted se dará cuenta, cuando utilizamos este respectivo shader, la luz tiene que llevar mucha, mucha, mucha más fuerza. De acuerdo, así que, lo primero que vamos a hacer, una vez que nos hemos dado cuenta de que, uy, que oscuro está esto, es cambiar la potencia. Digamos, en lugar de mil, le vamos a poner diez mil, ni más, ni menos. Esto es solo para probar, y vamos a dar un F12. Entonces, vea el cambio. Y si se da cuenta, ahí sí se ven los rayos que atraviesan a nuestra ventana. Ya, podemos todavía añadirle un poquito más, solo para que usted vea, pues, cuál es la diferencia que esto hace. Y vea qué belleza. Ahora sí. A eso, pues, me refería yo con una luz volumétrica. Ya, porque es como que, si se da cuenta, es como que una luz en la vida real, ¿no? Porque en la vida real, de repente, sobre todo en lugares en donde hay, de repente, mucho polvo, partículas de cualquier cosa, la luz atraviesa de esa forma porque se encuentra con las partículas en el camino, ¿no? Entonces, a eso, repito, es a lo que me refiero. ¿Qué pasaría si yo simplemente quito momentáneamente el dominio y lo doy un render? Eso sucede. Para comenzar, la fuerza que tiene nuestro sol, nuestra lámpara, perdón, de spot, es demasiado fuerte. Así que, obviamente, se mira la pobre Susana casi que quemada. Así que, por eso es que es necesario utilizar el dominio. Y, pues, bueno, prácticamente eso es todo. Muchísimas gracias. Esto es un quick tip. Así que, de nuevo, gracias por las suscripciones al blog Diseño Libre. Muchísimas gracias también por suscribirse al canal de YouTube a Guatemala Chávez. Espero nos podamos ver la próxima semana con un nuevo tutorial. Hasta entonces y, como siempre, larga vida al software libre. Gracias. Gracias. Gracias.